Música Ja 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 üé Ayah jajajajajajaj aaaa pelo que es esta caraisch xD La verdad, que asco He perdido, la he tomado por culo Voy a devolver el juego ahora mismo a la game Tetris F Mira, mira Xbox Así los tienes Los huevos te los coges y haces Toma huevos, toma mis cojones Tetris F conecte Tócate los cojones, tío Y yo que pensaba que la de Sony Ya había llegado al Vamos a hacer un directo partido en dos Esto si lo resubo a Youtube Básicamente también serán Dos vídeos, en plan una primera parte Con una charla En la que hablaremos y veremos un poco El Xbox Showcase El Xbox Game Showcase Más bien Y que se ve que han enseñado juegos Han enseñado cosas Tengo entendido que la gente acaba muy decepcionada Así que A ver que onda Con la conferencia de Xbox Voy a empezar más o menos a los 10 minutos No voy a esperarme mucho Porque la conferencia creo que duró una hora ¿No? Una hora, a ver English Español Latinoamérica Mira, Xbox Showcase Dronar y media Pero es media hora Porque Vale, porque hay media hora De Ya tú sabes Media hora de De cuenta atrás Por lo que veo Vale Estupendation Muy buenas noches Tashio ¿Cómo estás? Guapo ¿Cómo va todo? En vez de Boxset Lo voy a poner clean Esto El chat Aquí así ¿No? Creo yo Si lo pongo Boxset Es que a lo mejor se ve Se ve poco Toma rascada de nariz Toma, toma, toma Flaca, flaca, flaca Vale Pues ¿Qué tal Tashio? ¿Cómo va todo tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Bene o no Ben? Vamos a sacar vídeo Reproducir Vamos para allá La música creo que Tiene que escucharse Guay Buenas April Guapísima ¿Cómo estás? ¿Cómo va tú tío? ¿Qué tal? Tú Ahora mismo es invierno ¿No? ¿Dónde estás tú? Buenas Ginger Swing ¿Qué tal guapa? He visto tu Whatsapp Pero no No le he contestado todavía O sea No te he contestado porque No lo he escuchado En principio Yo lo escucharé Pero Lo O sea Te contestaré Digamos En el vídeo ¿Vale? En el especial Vale pelos Tengo unos pelos hoy O sea Me acabo de duchar Y tengo unos pelos Niño Que es terrible Terribilísimo Bien tío Me estoy viciando En el Sniper Elite Hostia El Sniper Elite Tío Yo tengo el 2 Me parece En Steam No estaba mal A mí me molaba Ese juego Estaba todo guapo Bien No es verano ¿Ah no? ¿De dónde eras tú Ipli que no me acuerdo Alfa ¿Qué pasa? Si eres ciego De verdad ¿Cómo juegas? Hostia Que mamón Pues voy a poner Boxes del chat Porque Si no No se ve una mierda Pero Es que Es complicado Que se vea algo La verdad Con la mierda Que hay detrás Realmente Chunky flunky No se ve una mierda ¿Realmente queréis Que ponga el chat Ahí en la pantalla? O lo quito Porque sobra un cojón Es que no lo sé Buenas Fanu ¿Qué pasa? Hoy he visto Una foto ahí De tu huerto De tu mota Para vender Aunque no hace calor Porque ha llovido mucho Y dentro de la casa Está frío Pues menos mal Aquí Tendrá que llover un poquito Porque vaya tela Con la Bedazo de calor que hace Eso pensé Que contestarás ahí Exactamente Lo digo porque Si no te he dicho nada No te lo tomes mal ¿Sabes? Bueno eso contigo Y con los que han enviado algo Gracias por eso Por enviar un audio Buenas Coco Frog ¿Qué pasa guapo? El 4 en Italia Para pasar el rato Ah es el 4 Ok Llegué de regalar Ahora mismo los tomáticos Ahí me gusta Ahí me gusta Que regalen los tomáticos Que tienen la buena cosa Buenas Moisés Buenas Iruk Al final no me sé El panel de Marvel Pero si me dijiste Que era mañana O era ahora No no creo que lo vea El panel de Marvel La verdad Más me Tengo entendido Que la Comic Con Está siendo un poco Bastante flojilla Quita el chat Que no se ve un carajo Si yo creo que lo voy a quitar No vale la pena Quiero decir ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más como leo Otros mensajes ¿Qué más da? Todavía es hemisferio norte Solo en el hemisferio sur Es invierno O eso me dijo un amigo Oye yo me lo creo Si lo dijo el colega Habrá que creerlo Buenas Ailid Guapísima ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alguien que me diga Que Mr. Robot Se pone buena Porque voy por el 9 El 9 de la segunda temporada Y me cuesta Por el 9 de la segunda temporada Es por donde estoy yo Ahora Ginger Swing O sea Es por donde estoy yo Y me parece brutal La segunda temporada ¿Cómo no? ¿Cómo no te gusta? O sea ¿Qué problema hay Con la segunda temporada? Lo digo porque Mucha gente lo ha comentado Que la segunda temporada Les parece más floja Y eso Y a mí me parece Brutal Tienen algunos giros Que flipas El capítulo de Alf Es buenísimo Es brutal El capítulo de Alf A Gretsuko No lo he visto todavía Moisés Todavía no lo he visto ¿Eh? Para él es esto Disney Plus Presentará Marvel 616 Y eso ya lo pasaste Pero no lo voy a ver Ya te digo La tercera Flojea un poco Hostia Pulgarín ¿En serio compañero? ¿Really? No te pongas violento Porque alguien te lleva A la contraria ¿Esto es ponerme violento? Hostia puta Flipa ¿No? Buenas Machatán ¿Qué tal? Pues aquí llegando Poya ha llegado ¿No? Como el 8 Poya ha llegado Y Poya ha llegado Buenas Anara ¿Qué tal? Guapa ¿Cómo estás? Me aburre No sé Porque Hostia pues Yo te digo que Después del capítulo 8 No Capítulo 8 Ahora me acuerdo Si fue el 7 O el 8 El giro ese que tiene Me cago en la hostia Se ha notado Mirada asesina ¿Sí o no? ¿Qué dices hombre? Mira si vi maldita Puedo con ella No puede ser Que con Mr. Robot Te cueste Y que con maldita No tía No puede ser No puede ser Mi amigo Alfred Y yo viéndote ¿Alfred el de Batman O qué onda tío? Alfred Nipana Alfred Pennyworth A mí me gustaron Todas las temporadas De Mr. Robot No es una serie convencional Para nada O sea Totalmente O sea me refiero Totalmente de acuerdo Que no es convencional Para nada Pero aún así Es una serie Que te cagas Quiero decir Joder Unas interpretaciones brutales Técnicamente es increíble O sea Cómo está rodada esa serie Es brutal La segunda temporada Tiene unos planos Tío Bellísimos Pero bellísimos Y Bueno toda la serie en general Pero la segunda Hay un capítulo en específico Que hay unas transiciones Que digo Buah tío Un aplauso muy fuerte Por favor Buenas y sincera Guapísima ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte Slender y la moja Estará en En 3 y 4 de agosto En Netflix Slender ¿A qué te refieres? La película O sea la película de Slenderman Y la película de la monja ¿No? Buenas Mariselt Y con Mariselt Y su saludo Voy a buscar agua Que me acabo de dar cuenta Que no tengo Ahora vengo Bueno porque Voy a ver la conferencia De Xbox Con una camiseta De un juego De Playstation 4 Está guay Me acabo de dar cuenta Por cierto Alfa ¿Cómo llevas El Ghost of Tsushima Compañero? ¿Qué más ha entrado? Crazy Clay ¿Qué tal? Guapísimo ¿Cómo estás? Cobatuti ¿Qué haces por pasarte guapo? Si sigo viéndolas Porque hay cosas Que me molan igual Es porque ando cansada También Eso es cierto Es muy cierto En cómo enfocas Una serie Una película Si te pillan Un punto de tu vida En el que estás cansado O estás depre O lo que sea Lo enfocas de otra manera Eso es muy importante El estado anímico En el que enfoques una serie A ver si te recuperas Que hoy me estás decepcionando ¿Por qué lo dices? ¿Por qué le dices eso a hechicera? ¿Qué ha pasado? Oye El tema de los pretorianos Sirve para algo más Que desbloquear emoticonos Bueno Para apoyarme a mí Económicamente Con tu suscripción Y tener ventajas Como puede ser El tema del sorteo Y el tema de que Si juego Algún juego multijugador Y tú lo tienes Pues podemos darle ¿Cuál es el problema? Que de momento He estado probando Juegos multijugador Y poco Poco habéis participado En eso La verdad Pero bueno La opción está ahí Un día puedo hacer El día del sub Pero claro No sé en qué juegos Podría hacerlo ¿Sabes? En un juego Que os guste Más o menos a todos Y eso No sé La verdad No sé cómo No sé qué decirte Buenas Doriath24 ¿Qué tal? ¿Cómo estás guapo? Gracias por pasarte Chris ¿Qué tal? ¿Qué tal la conferencia de Xbox? No lo sé Vamos a ver la hora Han pasado 10 minutos Vamos a darle caña ya Que dura una hora 5 horas llevo Es que esta semana Ha sido complicada A nivel personal Vale No pasa nada Tranquilo No hace falta que te justifiques No hace falta que expliques nada Pero ok No pasa nada Pues 5 horas Y no te mueres de ganas De seguir dándole ¿Por qué? Porque yo Yo llevo 20 ya Y es como que Dios mío No puedo parar ¿Me gusta el fútbol? No, no me gusta No me gusta el fútbol Es decir No soy el típico que dice El fútbol es una mierda Es un deporte que no debería existir No Soy el típico que Cuando era joven Más joven Cuando tenía 15 años Me molaba Pero luego ya hubo un punto En el que no No me gustaba ya tanto Como Para que me compensara verlo Y entonces dejé de Dejé de ser Tan fan en ese sentido ¿No? Y entonces el tema está que Ya no veo fútbol ahora No me interesa Es un deporte que Me sabe mal que sea tan popular Habiendo otros que molan más Pero Bueno, es lo que hay Que no pasa nada Entonces El fútbol no me gusta Respeto a quien le guste El problema es que Los que les gusta A mí no me respetan Y hablo de hace años Cuando tenía amigos Que les gustaba el fútbol Y como a mí no Era como Bueno Me trataban como si fuera Imbécil Lo de hechicera Es que es el nivel De sus memes Ha bajado mucho Ah Cableamos mucho Dejalo No entiendo eso De cableamos mucho Maestría ¿Tienes los diseños de camisetas? No todavía Porque No he contactado Con ningún diseñador Todavía no Si conocéis a alguno Me lo decís El personaje de Merlin Igual tiene miga A ver Faltaría ver Por cómo llega Arturo A ser rey Y tal Pero me Eso es maldita ¿No? Ya Me mola Lo que pasa es que Se me ha juntado Con el Persona 4 Golden Joder Pero que pesado eres Con el Persona Tío ¿Qué pasa con los Persona? Se te absorbe la vida ¿No? Sin ir hablando De la conferencia Las Tarius Gaming Acabamos de empezar Hace nada Trece minutos Así que la conferencia La vamos a ver ahora Yo la vi la conferencia Y bueno Ustedes dirán Yo sin spoilers Vale Chris Mi deporte favorito Si Bueno El básquet Me mola Me parece un Un deporte Guapo Que requiere Bastante más habilidad Creo que el fútbol A nota personal ¿Eh? ¿Qué me decís De Truth Seekers? ¿Eso qué es? Matatán Cablea quiere decir Loco Ah vale Oye Yo qué sé ¿Sabes? Yo qué sé Momocho imagino Que será Algún tipo de apelativo En plan Chico O cosas así Absorber la vida Pues tal cual ¿Eres más de Xbox O de Play? Soy más de Play Porque de Xbox Yo siempre he pensado Que teniendo el PC ¿Para qué voy a querer Una Xbox? Quiero decir Pocos exclusivos Tiene Quiero decir Una consola al final Es más por los exclusivos Que para otra cosa Exclusivos Por favor ¿Sabes hablar maestro? Sí Alex Turan Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál juego te marcó Tu infancia y tu vida? Legend of Zelda Ocarina of Time Forever and Ever Parece un clásico De cualquier game Pero es así Te pega más ver El curling Hostia Lo del curling ¿Qué era? Hostia Lo del curling ¿Qué era? Que me suena un montón Que era lo del curling Tío Ah Lo del curling Lo de Lo de que Esto Eh Aquí Lo de que van ahí Es buenísimo Esto Pues aquí está la conferencia Vamos a verla ¿No? ¿Cómo veis? Vamos a darle Los que la habéis visto Pues bueno La podemos rever Si queréis Yo ya os digo Que no voy a creo Verme la hora entera Si hay algo Que no me interese Lo voy a ir saltando Los lo dejo clarísimo Ya desde el principio ¿Vale? Eh Es una consola Que se jacta De potencia Pero tampoco Es una diferencia Con la Play Más si todos Sus juegos Están en PC Ya te digo yo Es que Si la Play No tuviera exclusivos A mí no me interesaba Porque por ejemplo Ahora mismo De consolas A mí me interesa La Switch La Nintendo Switch Y la Playstation Porque los juegos Que salen ahí Me interesan mucho Sobre todo Por los exclusivos Pero es multiplataforma Pues lo juego En el PC Y a tomar por culo ¿Sabes? Lo que te quiero decir Creo que vas a saltar De mucho Bueno A ver que tal ¿Sonido y eso bien? Lo tenéis que decir Si se oye muy fuerte Muy flojo Ojalá Viéramos alguna serie De Zelda Me gustaría más de dibujos Que ya existe Pero más currada Pero más currada Espera ¿Cómo? Miguel Arrow Amazon ha sacado Un teaser de Utopía ¿Pero qué me estás Container? ¿La serie Que están haciendo Versión americana? La vi muy mentirosa ¿A qué te refieres? ¿A la conferencia? A ver Vamos a ver No jodas Que hay trailer De Elden Ring ¿Hay trailer De Elden Ring? ¿En serio? Nikosluki Lo de Vikings Mañana Mañana viernes Lo veremos A las 10 aquí ¿Qué es esto? Niño Hostia Westworld What the fuck Buenas Vamos a ver La conferencia De Geeksbox O hacer un resumen Porque no la voy a ver entera Esta tecnología Sabe a la humanidad En la guerra Para venir Tengo que recordar A mí El cristal líquido No puede Arribar En su propio ¿Pero qué es esto? El Halo Buenas JC Guapo ¿Para cuándo la switch? Para cuándo me la vendas Te vas a mi dirección De casa y me la envías ¿Por cuánto me la vendes? ¿200 euros? Esto es el Halo ¿No? Ok Yo te tengo que decir una cosa A mí Halo Me moló mucho el primero Pero luego me desconecté Os tengo que ser sinceros Me desconecté Mucho Pero mucho Entonces por un lado Ok Si hay un nuevo Halo Guay Pero Ah es una demo Bueno mira oye A ver que tal Buenas Marcus Prr 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 Hostia 2560 Flipa eh Nin Pues no ha llovido ni nada A ver No quiero empezar mal Vale Pero No quiero empezar mal Ni ser muy hater Pero esto es una cinemática ¿No? La veo bastante floja Está a 1080 eh Esto me dices que es de esta generación Y me lo creo eh A ver el gameplay Por favor Déjame ver Lo que puedo encontrar Los canons primero Cuando vuelvo Podemos ver juntos Vaya voz La han puesto Al Master Chief Tenía esta voz Los que sois fans de Halo Si es que alguno lo es Tenía esta voz El ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Pero si Pero si parece Por si parece El puto Call of Duty Model Warfare 2 ¿Pero qué más da que lo pongas a 4K esto? ¿Pero qué más da? Aunque lo pongas a 4K Será unos gráficos de mierda a 4K O sea A ver Yo quiero dejar claro una cosa Yo Para mí Los gráficos No lo son todo ¿Vale? Porque luego Esto Tsushima No tiene unos gráficos Perfectos Y me mola el juego Quiero decir Y me he jugado Bastantes indies Y yo vengo de una generación Que los putos gráficos Serán una mierda Si los comparas con ahora Lógicamente Los gráficos a mí no me importan Pero que me vendas una consola Que resulta que será La puta nueva generación Que nos va a reventar la olla Que va a costar una pasta Y que encima O sea Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué? Pero me da igual Que esto Supuestamente Tenga que funcionar En la versión barata De Xbox Madre del amor hermoso Niño Hostia, hostia, hostia Mira esto Mira esto Mira esto Me lo he pasado Me lo he pasado Espera Mira esto, tío ¿Qué es esto? Pero si se ve fatal la roca A ver A ver Es que también hay una cosa Que es que quiero aclararlo Porque me estoy calentando Con esta mierda Porque yo estoy rajando De esto, ¿vale? Que conste Porque se vende esto Como la nueva generación De consolas Con unos gráficos Que te vas a cagar ¿Vale? Yo rajo de eso No estoy de acuerdo Con que se tenga que hacer crunch Se tenga que presionar A los trabajadores Para que el reflejo O que le pegues Un tiro a la roca Y tengan que saltar Tres piedrecitas De eso no estoy de acuerdo ¿Vale? Que ocurren estas cosas Sí Naucido Que es un ejemplo No estoy de acuerdo con eso Pero Lo que estoy rajando ¿Vale? Y quiero dejar esto claro Suizo barra baja 79 Está cieguísimo ¿Qué dice ese maestro ciego? Bíceps flexionado Tono de piel medio Bíceps flexionado Tono de piel medio Bíceps flexionado Tono de piel medio Bíceps flexionado Bíceps flexionado En vez de decir Afroamericano O gente de color Voy a decir O sea ¿Cómo lo ha dicho? Hostia necesito que volver ¿Cómo lo ha dicho? Tono de piel medio Hostia que grande Tono de piel medio Me encanta Me encanta Gracias Suizo Por tu suscripción Hostia Soy buenísimo Ah, soy buenísimo Tono de piel medio Hostia Que maravilloso O sea Me lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar Libreta, libreta Me lo apunto Me lo apunto O sea Esto me lo apunto, tío Esto me lo apunto, tío A ver A partir de ahora Los Ya sabéis quién La gente de color Se llamarán Gente De tono Medio A ver si hay Tono de piel medio Hostia Lo voy a llamar así Gente de tono de piel medio Hostia No hay mestizos Habrá gente con tono de piel medio Hostia Me encanta Hostia Qué bueno Suizo Oye Te has lúcido, tío Buenas Marco ¿Qué tal? Hola maestro Sony le dio mil vueltas A la conferencia de Xbox A ver De momento Tengo que decir Que la de Sony No fue espectacular Pero por lo menos Porque no hubo mucho gameplay Tengo que decirlo Y demasiados indies Pero Estuvo bastante bien En cuanto a juegos Eso sí que tengo que decirlo El problema es el modelo De Xmicrosoft De tener dos consolas Una buena y una de saldo Que al final Tienes que programar Para las dos Hostia, niño No lo tengo claro Hola, hola, hola ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es mi última pelea Una verdadera test De la legends Nuestra historia Nosotros nosotras Sabe a fuego en tu corazón ¿Esta no se supone que es la puta conferencia En español? ¿Aquí dónde están Los putos subtítulos? ¿Me explicas? ¿Me explicas Por qué he ido Al puto canal En español De Xbox Y no hay un subtítulo ¿Qué es esto? Batallas, las mejores vistas Y efectos visuales mucho más complejos Y con un poder Recocesado 10 veces más grande por pixel ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices efectos visuales Mejores? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero cómo nos estás mintiendo a la cara, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué mentira es esta? Madre mía, está el Watergate Y luego está la conferencia de Xbox, chaval O sea Primero estuvo Madre mía Hostia, tío, estoy flipando Primero estuvo Nixon y luego está Phil Spencer Madre mía, tengo muchas ganas Sinceramente, tengo muchas ganas de ver El vídeo de Pazos hablando de esto, te lo digo en serio Lo tienes que buscar con subtítulos No, no, bueno, porque lo que veo es conferencia en español Porque está doblado Al español Pero bueno Los scripts no los tradujeron Hostia, tío Para que la matriz de Halo Sea muchísimo mejor que antes Y estoy deseando Compartir muchísimo más con ustedes Esta es la cara de una persona ¿Vale? Esta es la cara de una persona Que cuando llega a casa por las noches Le miente a sus hijos Y le dice que está trabajando en juegos guays Les dice Hijos, estoy trabajando en juegos guays Y les está mintiendo Y eso no se hace No le puedes mintir a tus hijos De esta manera Bueno, atención A ver, nuevo juego Vamos allá World Premier Estreno Mundial Buenas Ángel Fin Hombre, el World Premier Lo entendemos, eh Quiero decir ¡Hasta aquí llegamos! ¿Qué te juegas que pasa como el Fallout 76? Mira, ojo Hall My Beer, eh Aguántame el cubata Ese miente más que casado Hablando de su master de Harvard Hostia Segunda temporada de Hisdar Materials Pues me alegro mucho No la voy a ver ¿Qué cojones con la misión de The Walking Dead? ¿Qué le pasa? A la Rihanna esta de Apocalíptica Hostia, hechicera Le ha robado la ballesta al Daryl, eh Le ha robado la ballesta a nuestro Daryl Dixon Hostia, es Rihanna, ¿no? Se parece mucho a Rihanna, tío Es una persona que trabaja en Xbox Y en casa enciende la Play ¡Ja, ja, ja, ja! Hijos de puta, me encanta Sonido bien, ¿no? Soy muy pesado Pero el sonido bien ¿Sí o no? Hostia, aparece la serie de... Empoderamiento Bueno, veremos si está bien hecho Hoy es el panel de The Voice A las 12, creo Hostia, qué ilusión ¿Cojones? ¡Ay, mi madre! ¡Qué susto! Ok, vale Pues vale Muy bien Cinemático Curioso, eh Un alce comiéndose a un lobo, eh Pasémonos Bienvenido a todos ¡Hostia, Phil Spencer! El nuevo Richard Nixon De las consolas Es for sponsor Como diría Pazos Este es for sponsor No puede ser Phil Spencer Es su gemelo maldito Malvado Nuevos juegos Nuevos juegos First party Hoy lo que vemos son... Skylar Pointes Eh... No, no, a ver De momento los dos juegos Que hemos visto Un poco flojos Pero a ver qué pasa Creemos que los juegos O lo como... ¿Qué haces por el follow? Tu camingos No sé quién le ha hecho el maquillaje A Phil Spencer Pero se ve como muy digitalizado, eh ¿No lo veis como un poco falso? Está como... Uff Está... Está un poco... No sé Es como plastilina Es como que se va a deshacer En cualquier momento Los miembros de Game Pass Podrán jugar Eh... Tu camingos Mírate el directo que hice ayer Que pasé un enlace de eso Serán los mejores Me parece que soy, eh Lo de Dragon Ball Y mañana lo de Vikings También da la fidelidad En el mejor rendimiento posible Y lo hemos conseguido Con las consolas De la mejor generación Y con una tecnología De plataforma De la más moderna Para poder Que los desarrolladores Puedan hacer todo lo posible Por tener lo mejor Un estudio Para tener lo mejor En hardware De lo mejor De lo bueno Lo mejor De lo mejor Lo superior Y Xbox Series X Está consiguiendo Ese sueño ¿Por qué, JC? ¿Qué te pasa? Mañana no estás Y con esa resolución De 90K Todo con 60 fotógrafos Hostia, Marco Ahí Con todo el hate, eh Ja, ja, ja A ver Yo respeto Cada canal de YouTube Que haga lo que quieran Con sus productos Pero Entiendo lo que quieres decir, eh Entiendo lo que quieres decir No la he visto a Matatan No la he visto, eh Me la han recomendado Bueno, ya le echaré un ojo a un día Atención World Premiere, eh Atención Footage captured in-game Hostia, otro juego de coches No, por favor Yo, de verdad A los que les gustan los juegos de coches Yo me alegro por ellos Los respeto Y todo esto Pero No sé, tío Para mí los juegos de coches Son como el FIFA, tío ¿Qué diferencia hay de unos a otros? ¿Me lo explica alguien? El Forza Era el Forza ese Este tío tiene la misma credibilidad Que yo cuando llegaba acá Se me decían ¿Qué tal los exámenes? Y yo decía Me salieron bien Y apruebo seguro Qué bueno, tío Hostia, bueno, mira El primer juego interesante Aunque con gráficos Que perfectamente se pueden hacerlo hoy en día El celciadeña me dirás, tú Hostia, era Daenerys Era un dragón, eso Qué bonito Sí, un poco verazos de Wario Horizon Zero Dawn Por eso Crazy Clay Yo lo respeto eso Pero ya te digo Me parecen muy iguales todos realmente Pues no sé, Matatán No sé si podré ver Wario Ya te diré algo Hostia, qué guapo Acaba de parir por la boca Qué puto asco Un zorrito Un zorrito llama Raro Para buscar respuestas Pero no era un teaser Y look Cuánto dura el trailer este Hace un saludo En nuestro mundo Ay, pobre Ay Nuestro mundo Ha un ritmo La danza de la lluvia Rejuvenecedora Resucita Resucita Ahora se lo comen Ahora bajo un águila Y se lo comen ¿Te imaginas? Ah, entonces es un teaser ¿No? Vale Ya lo comentaré Ya lo comentaré En mi resumen De la Comic Con Seguramente el lunes Cuando acabe Todo la Comic Con Haga un resumen De todo De todo lo que se ha enseñado Que a mí me interese Os aviso ¡Hostia! ¿Esta alfa Te gusta? Es medio pelirroja No me gusta nada La mujer Lo siento mucho Entiendo que Ha estudiado mucho Para acabar de Acabar dedicándose A la interpretación Pero hostia Esta mujer Necesita un poco más de energía Para hablar La veo como un poco Que se está muriendo Mientras está traduciendo Lo que dice la chica Hostia Life is strange O algo así Buenas Elmoa Siempre que Apareces Me acuerdo de Jason Momoa Tío ¿Viene de eso Tu nombre? La web furrada De Microsoft Así Miglaro Ya lo miraré Tío Vale JC Guapo Vaya hostia Niño Vaya hostia Se ha pegado Pringado Ese si que es un cegato ¿Eh? No importa Si encontrando la verdad Se siente imposible Imposible No es imposible El juego con protagonista Transexual A ver cuantos vienen Con las gilipolleces Que han venido Con The Last of Us Nadie Porque nadie lo va a jugar Eso es lo que va a pasar No tú Camingos No estaré No estaré No estaré No voy a ver ningún panel En directo Más que el de Vikings Y la semana que viene Te traeré un resumen De la Comic Con De momento no Suizo A ver Espera Espera un momento Porque veo que El Tucamingos Está muy estresado Con esto Un momento Te lo paso Te paso Los paneles De la Comic Con Y te lo miras Mira Tucamingos Escucha Niño Te lo dejo en el chat Ahí tiene los paneles Guapo Bueno pues nada Life is Strange 2.0 Con un personaje Transexual Que nadie va a criticarlo Porque no lo va a jugar Ni su puta madre Y en cambio De Last of Us Rajando de gilipolleces Hola a todos Hola a todos Soy Gennady Soy el cofundador Y director Hostia Este hombre Este hombre ¿Sabes quién es este hombre? Este hombre es el típico El típico mamón Que te dice que tiene 50 tacos Y aparenta 20 ¿Sabes? ¿Sí o no? Este tío te suelta Que tiene 40 tacos ¿Vale? Y tiene 20 Y aparenta 20 El hijo puta Madre mía Aquí con la fuente De la juventud Te voy a utilizar Con una tasa De refresco De 120 Hz Con full 4K HDR Esto nos da Una imagen Muy muy fina Muy nítida Y también Una latencia De Bueno ahora Los 100 FPS Tócate los cojones La verdad es que La traductora es un poco ¿Cómo decirlo? Bastante floja El Tocamingos me recuerda Mucho a las Tocamingos Ya ves Ángel Fin Yo estoy muy decepcionado De momento Buenas pelos de gato Buenos porrazos Que lleva la traductora Ahí ahí Suizo Con opinión propia ¿Qué dices? Muy fan de las Tofas Esa es una super opinión Es que estoy muy cansado De las Tofas ya No del juego Sino de la gente Opinando Te lo juro Hostia Fallout ¿Esto es Fallout? From the furthest reaches Of the universe Comes the biggest mystery In the galaxy An abandoned research facility And now shady corporate intrigue Marvel Of the Gorgon asteroid Assorted stopover Full of salacious secrets And scandalous strangers Re- Danger Intrigue Vale, un momento Un momento A ver Un momento Una pequeña pausa De un minuto ¿Vale? Necesito que me aclaréis Algo muy importante Esto es muy importante ¿Vale? Esta conferencia Para que yo salga de dudas Esta conferencia Se supone ¿Vale? Que enseña juegos De la next gen ¿No? Ninguno de estos juegos Se supone Que es para esta generación ¿No? Todo lo que ha enseñado Doriath Se puede ver En la actual generación Este es de esta generación Vale Ok Bueno Da igual Pero se supone Que iba a ser The next gen Todo esto ¿No? Madre mía Hostia El Outer Walls Alpha El que no te gustó Es verdad Al final de cada tráiler Lo pone Es verdad Lo ponía Lo de Next y One If you're waiting For the biggest Game Of the year Then wait For cyberpunk But if you're ready For the smallest We've got you covered Que cojones Que cojones Si quieres un juego del año Espérate al cyberpunk Que cojones Para otro hostio Cariño encogido De los niños ¿No? No Arañas No Su puta madre Bueno A ver Tiene una premisa Bastante interesante Este Mola Ah Hijas de puta Arañas De mierda Cariño encogido De los niños Versión videojuego ¿No? Mira, mira, mira Si es que lo pone aquí Lo pone aquí Mira, mira, mira Lo pone aquí Xbox Series X Xbox One Windows PC Game Pass Game Pass Vaya tela, tío ¿Por qué ponías Cyberpunk? Porque han hecho una coña Moisés diciendo Preparado para el juego Del año Pues espérate Cyberpunk 2077 Mientras puedes jugar A este Han dicho Creo, eh Hostia Este es el típico hombre Apasionado de los videojuegos Con sus camisetas Tope frikis Así acabaré yo A los 50 años Con camisetas frikis Y seguramente Calvo Porque me estoy empezando A quedar calvo ya Y Bueno Gordo no sé Porque Seguramente también Acabaré así Porque me gusta mucho comer Así que Creo que este seré yo De aquí 20 años Porque ahora tengo 31 Así que bien Bien Bien, bien Bueno, a ver Siguiente juego Sorprende Madre mía Obsidian ¿Qué ha sacado? ¿Solo han contratado Obsidian Para presentarla ¿Esto o qué? Un implante en Turquía Y un gimnasio ¡Ja, ja, ja! Gracias JC Guapo Entramos los dos maestros Venga Se acabaron las arañas Se acabaron Madre mía Con la flecha ¿Pero cómo vuela así? Flipa ¿Pero dónde va la flecha? Madre mía La flecha Esto Esto Ni Barcelona Ni las Olimpiadas De Barcelona Esta es la flecha De las Olimpiadas De Barcelona ¿Sabéis aquella Que dispararon Y nunca se supo Dónde acabó? No nos engañes Que esto es una cinemática Es algo de Señor de los Anillos Porque parecía Es un Balrog Ojo Ojo Este Xbox Series X Este sí que es para Nick Gen Se supone Eso Eso parecía Un Señor de los Anillos Eso es en primera persona Vamos No me jodas Eso es un Balrog Tío Buah Este hombre está En plan Fíjate Fíjate el lenguaje corporal De este hombre Este tío Estaba paseando Por las oficinas De la Xbox Y le han dicho Oye Vente un momento Que queremos grabar Una cosa Para el Xbox Game Showcase Y no ha podido venir El tío que habíamos Que habíamos quedado Entonces este dice Ah bueno Pues ningún problema Le dice ¿Dónde trabajas? No Yo soy por los cafés Y invito a la gente A comer Porque me mola Me pagan un pastizán No sé qué hago aquí Pero bueno Me dedico a ser buena persona Porque tiene eso Tiene cara de buena persona Tiene cara de tío Que te invita a comer Pero tiene un lenguaje corporal De bueno Pues yo estoy aquí ¿No? Haciendo mis cosas En Xbox Sin más Estoy muy hijo de puta Lo siento Perdóname Mejor hay gente Que no le caigo bien Ahora mismo Hay que sacarle un poco De humor a las cosas Hostia Esta es Karen Esta es la típica Karen Estadounidense ¿No? Esta es la Karen La típica ¡Madreza sea Karen! ¿Qué pasa? Espera 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coincidencia ¿Qué pasa? No No es tan largo que no hay nada, ni nada. Esa es la única... Solo necesito que tú me digas eso. Con quien le gusta a una persona es suficiente. Oh no, no, no. Ha sido miedo de las sombras. Pero ahora... ...y estoy finalmente listo para entrar en la luz. Me estoy planteando pasar esto Oh, Dios Se me ha puesto tiesa Se me está poniendo tiesa Tú no has visto el de la biblioteca con Roden ¿Quién es el de la biblioteca? Si no podemos odiar que nos queda Hostia, el samurai Esto es Hellblade, ¿no? ¿Esto es Hellblade, puede ser? A ver, enséñanos Hellblade ¿O no? ¿O es esto? Lo máximo Me quiero jugar el primero, eh Le tengo muchas ganas, tío Me estoy planteando, en vez del Spiderman Cuando acabe el Ghost of Tsushima Empezar el Hellblade, eh Igual te dejo sin hijos Pues bueno, tampoco me importa Ustedes podrán saber más acerca de Cómo encontrar las habitaciones Y todo Totalmente, Marco En ese diario de desarrollo que tenemos detrás de las cámaras Que estamos Presentación de Xbox o la de Master Systems Ninja Theory Best desarrolladora ever, eh Así te lo digo Pregúntale a mí en su stream de esa tarde Vale, vale Bueno, si le envío yo un WhatsApp Me contestará la puta semana que viene El hijo de puta Puto roten de los huevos Pues ojo de Spiderman está en oferta en el game ¿Qué me estás con Tainer? ¿En serio? Tendríamos que haber visto la conferencia juntos Tendríamos que haberla visto juntos Pero es que era a las 6 Yo a las 6 Estoy descansando un poco Prefiero hacer a las 10 de los streams Venga, gameplay de O bueno, cinemática o algo de ¿No? Venga, muy bien ¿En serio? ¿En serio eso es lo único que van a enseñar de Hellblade? ¿Lo que ya se enseñó hace unos meses? Hostia, estos son los de Double Fine, sí Los del juego ese de Metal ¿Cómo se llamaba? ¿Qué, Peter? El de Jack Black ¿El juego de Jack Black? ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? Que era de Metal Metal Slug No, Metal Slug no ¿Cómo se llamaba, tío? Brutal Legend, Brutal Legend Se llamaba, exacto ¿Cojones, tío? Ahora es el momento del rock and roll Devuélveme el God of War, joder Quiero jugarlo ya Quiero probarlo aquí en stream De que sea, un día Eso sí, JC Eso sí Puto hiru, cuánta razón Cuánta razón que tienes ¿Has visto? Como la gente ¿Dónde estamos? ¡Shh! Es un lugar quieto Vamos por el follow, Héctor Hostia Este es el Psychonauts 2 ¿Qué? 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 ¿Qué dices, Héctor? Héctor, ni en puta broma, ¿eh? No se ha parado el stream Es que estoy tan quieto Que no se nota Héctor20xd Manifiestate No, pues nada Hijo de puta Me ha escrito Y se ha quedado en la gloria Se ha pirado ¡Hombre! Canta bien, ¿eh? Jack Black El cabrón Menudo troll cabrón ¿Cómo juegas con mis sentimientos así? Gracias, Miguel Arro Me he quedado Es que yo Yo puedo hacer un Mannequin Challenge De puta madre, ¿eh? Os lo digo Bueno, que sí Que Jack Black Canta de puta madre Que el juego no nos interesa Hostia Mira, esta chica Es una chica De tono de piel medio Que tiene tres Llavesitas Y es Gamer Qué simpática Parece A ver, atención Bungie Algo del Destiny ¿En serio? ¿Va a ser algo del Destiny, tío? ¿En serio es Destiny esto? ¿De verdad? Reporta, reporta, Iru Hostia Mira, es que te voy a decir una cosa Te voy a decir Te voy a decir dos cosas Te voy a decir dos cosas La primera La primera Nunca voy a colaborar con ninguna marca Porque Mi actitud es demasiado sincera ¿Vale? Yo no soy de venderte la moto En plan Esto sí o sí Cómpratelo Aunque es una mierda Porque yo no puedo mentirte Yo si te digo que algo es bueno Es porque me flipa mucho Y te doy mis razones argumentadas Pero cuando no No perdono Entonces Nunca ninguna marca Va a colaborar conmigo Ya sea Netflix, HBO Cualquiera de ellos ¿Sabes? Cualquiera Porque tengo series Que he comentado bien Pero tengo otras que no Que las he Las he vilipendiado Las he destrozado Les he enviado la mierda A los leones Pero Por estas cosas Nunca me van a Nunca me van a A colaborar Ninguna de estas marcas Y la segunda cosa es Te juro Que yo no sé Quien cojones Revisa estas presentaciones Porque a mí me enseñas esto Yo que no trabajo en Xbox Me enseñas esto Y digo Pero qué puta mierda Es esta Qué puta mierda Es esta O sea No presentemos esto Antes muerto Que presentar esta puta conferencia Tío Te lo juro Te lo juro Y en Sony igual Que la de Sony también Joder Lo comentamos En plan Que vale la pena Cuatro juegos Pues es lo mismo O sea ¿Qué pasa? Y la de Ubisoft igual ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el coronavirus No solo nos mata Sino que nos deja gilipollados ¿Quién cojones Ha dado el visto bueno Para esta Para esta conferencia No lo entiendo Tío No lo entiendo Es que me parece flojísima Estoy a punto de dormirme Maestro Es un hater Es que ¿Qué quieres que te diga? Tío O sea Míralo Ten los cojones tú De verte esto Sin pasarlo Ten los huevos Y para uno que mola Encima no es exclusivo Toca de los cojones ¿Qué es esto? Niño Esto es Chernobyl ¿No? Parece Chernobyl Puede ser un metro O algo así Tiene pinta ¿no? Lo de los angilipollos Ya se venía antes del COVID ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Esta es peor que la de Sony Vamos No me jodas Ni Sonyer Ni hostias ¿Eh? Ni Sonyer Ni hostias La de Sony Era mejor que esta A pesar de todos los indies Que presentaron Y bastante cutres algunos La mejor era la de Sony Por los cuatro putos juegos Que presentaron Vamos Demon's Souls Horizon Zero Dawn Y el Final Fantasy Ese chungo Y no sé cuál otro Me acuerdo que era Se petara todo esto Tío De verdad Ninguna Ninguna Ha hecho un evento Decente Casi Vaya por Dios O sea que no es un metro Tiene que ser algo parecido Hostia El Stalker 2 Mira Pues No te digo que no A mi el 1 me moló mucho Nunca me lo pasé Pero me molaba mucho Ese juego Mister Vaxus Recién llegó Alguien me dice Algo importante Que me perdí No te has perdido nada Te has perdido una conferencia Más floja Que la picha de un viejo Exclusivo temporal Vamos 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 Exclusivo temporal Vale Que sé esto Niño Me recuerda a la peli De Final Fantasy ¿Cómo se llama? Final Fantasy La Fuerza Interior ¿Os acordáis Esa peli? Me recuerda Al principio De la película Tío Cuando están en la ciudad Ahí Vaya peliculón Fat Shark Oye Pobres tiburones Que solo comen Porque tienen hambre No porque sean gordos Maestro Atento al precio Espera Espera ¿Me estás diciendo Que van a sacar El precio De la Xbox En esta conferencia? ¿Me estás diciendo Que van a sacar El precio? ¿En serio? No he visto nada ¿Eh? ¿Cojones? Vale Cuatro jugadores De zombies Ya verás Como será Vista isométrica Warhammer Darktide Mira Mi olfato Me dice Que este juego Va a ser vista isométrica Así que Olvídate de gráficos pepinos O de jugabilidad Interesante No lo he visto Pero creo que sí ¿Qué me estás Conta en el loco? ¿Pero a alguien le interesa Los nuevos mutantes? Esa película Maldita Que se ha retrasado Más que Que no sé ¡Hostia! ¿Qué es eso? Me encanta El momento En el que le dan Como Al play A la cámara ¿No? Para que grabe ¿Cojones? Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Tengo mi mando De Xbox De Mercadona Que divertido Estoy jugando A una conferencia De mierda A ver si la mejoro Como Como X X Ahí no Sí X X Y B Rápido No Gatillo Izquierda Esquiva No Dios mío Joder Me está dado por culo Este puto personaje Está chetado Me cago en la hostia No estoy perdiendo Joder tío Vaya mierda de partida La verdad Que asco He perdido La toma por culo Voy a devolver el juego Ahora mismo a la game Tetris FM Mira mira Xbox Así los tienes Los huevos Te los coges Y haces Toma huevos Toma mis cojones Tetris FM Conected Tócate los cojones Tío Y yo que pensaba Que la de Sony Ya había llegado Al cupo Ya habíamos tocado techo Hostia puta Niño De los creadores De SteamWorld Atención A ver si te las doy a ti Iruk Tranquilízate Iruk Tranquilízate El martillo Está sobre tu cabeza Oh 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 Edge Primer juego Que luce interesante Aunque perfectamente Podría ser de esta generación Todo hay que decirlo Como todos Hostia El juego de limpiar el chapapote Por fin El juego que todos queríamos El juego de limpiar el chapapote ¿Qué me estás contando? Que encima salió en Playstation 4 El puto Tetris Effect No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Madre mía Bueno si J.C. Si Rook se pone muy violento Quizás Han tocado subsuelo Hostia que mal tío Que mal De verdad ¿Sabes que pasa? Que la de Sony Mira me dejó un poco A medias La de Ubisoft Me dejó en la mierda Y esta Esta Está acabando Con mi vida Me está reduciendo Años de vida Esta conferencia Buenas X-Royers ¿Alguien dijo copia de PS4? No lo sé Cuidado eh Que te tildan de Sony El Julio Sigue así maestro Sigue alimentando el odio Que odio Que odio Si yo rajo de todas las conferencias Tío Si la de Playstation También estuve en plan ¿Qué coño es esto? Ahí va mi madre Pero esa Esa mariposa La retrasada mental ¿O qué hace? ¿Qué hace pasando por el fuego? Que es gilipollas Era la mariposa cegata Era la blind butterfly Butterfly Es un nuevo Pokémon Butterfly Le dijeron ¡Ve hacia la luz Caroline! The gunshot Every story has two sides Oh Oh de misterio Hostia motarrón La pobre mariposa Estaba huyendo de la conferencia Este va a salir en play Madre mía Fomentando el odio Está clarísimo Que no estoy en el hate Joder Estoy en plan crítico Madre mía Oye No me rayéis Que la conferencia De Playstation Está subida Y yo hate Otras conferencias Bueno oye Premisa interesante Me gusta Dual reality gameplay ¿Qué? Oye Que bueno esto Me mola Llamemos lo crítico Oye Oye Este Tiene una pinta Oye Tiene mi atención Uy Que asco Las babillas Ahí ¿Cómo? Let me touch you Deja que te toque Que estén Escudiendo un violador No se que ha dicho No se que de todo Joder ¿Por qué los malos Tienen que hablar tan mal? Con esa putra Yo no se entiende nada Hostia puta Bueno oye Este juego de momento Ha sido el más interesante De todos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? The Medium Tiene sentido ¿No? Porque es una medium Contrada con los muertos Atención SEGA Exacto Encima sale para Windows No justifico una Xbox Yo flipo con la peña Que se quiere comprar una Xbox Te lo digo de verdad Es que no entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea Quiero decir Lo de las consolas Ya sabemos que Lo que tú quieras ¿Vale? Es decir Que se la compras Porque le da la gana Porque realmente En un PC Puedes jugarlo a todo Excepto los exclusivos Porque las consolas La gracia que tiene Son los exclusivos ¿Pero una Xbox? Si todo sale Para Windows PC ¿Para qué quiero Una Xbox? ¿Qué me puede ofrecer Una Xbox? El Game Pass ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Un momento Un momento Un momento ¿Qué es esta cara? ¿Qué es esta cara De prepuberto? El prepuberto Míralo Espera Es que es horrible Salta ahora mismo Espera un momento Mira, mira, mira Atención Esto Perdonadme Hay que pararlo Hay que pararlo Hay que pararlo esto Por un momento Pensaba que era un DLC Del Monster Hunters Pero Va a ser que no Atención Parece un poco Vanquish La armadura Y eso ¿Pero qué es esta cara? Tío ¿Qué es esta cara? ¿Qué dices, loco? Gracias por... Gracias por tu sub Sac de cine 6 mesacos 6 mesacos que llevas Guapo Ole, es Obi-Wan Kenobi Hostia puta, tío El anti-sacel Que me estás juntando, tío Pero qué... O sea, pero vamos a ver Tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Mira, voy a hacer... Mira, mira lo que voy a hacer, eh Mira lo que voy a hacer Vale, espera Tengo que poner cara Espera, tengo que poner cara, eh Vale Esto lo voy a compartir Por Twitter O por donde sea Para ver si alguien me hace caso Esta, para mí El resumen de la conferencia de Xbox El resumen de la puta conferencia de Xbox, tío Hostia puta, niño ¿Qué cojones es esta cara? ¿Qué cojones es esta cara, tío? ¿Qué cojones, tío? Hostia, Lean ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? Cara para tu nuevo avatar Eh, eh Buena, buena esa, eh Me parece que voy a cambiar Hay un avatar que no usáis mucho Mmm... ¿Cuál puede ser? Creo que el de Gandalf No lo usáis demasiado Creo Estoy por sustituirlo Creo que voy a... Sí, sí Voy a hacer un recorte De esa cara Y la voy a poner como emotico No para los subs Aún hay uno peor ¿Qué me estás contando, Julio? Por favor ¿Qué me estás contando? Bueno, a darle interés a este juego De verdad Ojo, atención, eh Resident Evil 54 Ahora usáis el de Gandalf Toca de los cojones Hostia, tío De verdad No sé si... No sé si... Yo os digo que no estoy exagerando O sea Estoy siendo tal cual Eh... En la vida real Yo siempre os he dicho Yo no soy ningún personaje, eh Yo soy... O sea Lo que veis aquí Es Sergi Barra Maestro Ciego O sea Es la misma persona Con gafas de sol Ni personaje ni hostias Nada en plan Espera, que me pongo la gafa Soy otra persona No, no, no O sea Soy la misma persona O sea Yo esto sin gafas Si no fuera streamer Y youtuber Diría lo mismo Con los colegas En plan Pero qué puta mierda es esta Qué puta mierda es esta, tío Están poniendo escenas buenas De New Mutants Lástima que nunca se estrenará Qué bueno Miguel Arro Oye, me alegro, tío Mira, te voy a decir una cosa Mira, te voy a decir una cosa Y te la voy a decir muy claramente Hay un juego Que se llama Medal of Honor Eh... ¿Cuál era? Creo que era Medal of Honor A secas Ese juego Se ve igual que esto Ya hace Siete años Que se hizo Estoy abriendo mi Steam Para deciros cuál es Mira, este Este Medal of Honor Este Medal of Honor Que se publicó ¿Cuándo se publicó esto? Jugando por última vez En 2014 En 2014 Hace seis años Me he pasado por un año Este puto juego Se ve igual Que lo que acabamos de ver Hostia, el tío de los cafés Qué majo Este es el pelotazo, ¿no? Este es el pelotazo Dime por favor Que salgo de Elden Ring Por favor Dime que salgo de Miyazaki Miyazaki Por favor Te necesitamos Como una puta agua de mayo Las secundas de Avatar Se han retrasado Bueno, tampoco Me afecta mucho Quiero decir Maestro, págate el Game Pass Sí, sí Quiero jugar al Sea of Thieves Leán Cuando nos pasemos El Golf de Tsushima Prepárate Quiero que roleemos El Sea of Thieves Quiero que lo roleemos Te lo digo ya Hechicero No sé qué Lo que he dicho Sobre ti ¿De qué? Que no tengo esa cara Cuando haya un culo Macho Tengo esta ¿Es un fable? ¿Es un fable? Dime que es un fable Dime que es un fable Es un puto 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 fable O sea Lo único que Interesante aquí Ha sido lo de la de medium Y el puto fable Y encima Y encima Ha sido una cinemática De mierda Hostia puta 22 juegos exclusivos ¿Pero qué me estás contando, pavo? Oye Oye Pero no me habéis dicho Que salía el precio ¿Te ha gustado el trailer Del ring? Me ha dejado flipado Oye Pero que No decíais que salía el precio Mamones Me habéis engañado ¿Dónde sale el precio? Te imaginas cosas Pero si me lo habéis dicho Mamones Vaya puta mierda De conferencia Mira Voy a compartir esto ¿Vale? ¿Por qué me sale esta mierda De Google? No lo sé Vale Atención Alá Ahí que va Menuda next gen Que nos espera, niño Menuda next gen Que nos espera, chaval Vaya puta mierda Así te lo digo Vaya putísima mierda, tío Vale Pues nada Una hora Bueno, una hora Por suerte no ha sido una hora Ha sido 45 minutos Más o menos Hemos recortado Hemos recortado Tiempo De De nuestra vida Para poder disfrutar De otras cosas Como puede ser Ghost of Tsushima Mira esta mierda Me da una rabia esto, tío Mira esto Puto pelo de los cojones La semana que viene Me voy a cortar el pelo Por fin A ver si el peluquero Me lo puedo arreglar Que va a ser que no Porque este pelo Es una mierda Cuando repartieron los pelos Yo me quedé con el peor Con el más indomable Con el más cabrón Que hace lo que le sale De los cojones Mira su ego Mira el ego de youtuber Mira el ego de youtuber Ay, que no estoy guapo El pelo no me queda como amigo Me gusta Cuidado maestro Que el twitter Lo carga al diablo Que luego te arrepientes Yo nunca me he arrepentido De nada de twitter Así te lo digo Eso es porque no te duchas Y me he duchado hoy Gilipollas Pensaba que llevamos Tres horas Madre mía, tío Madre mía Bueno, xboxx Nos convence Por supuesto Por supuesto ¿Sabe quién lo dijo? Investiga quién es Ibanelo por mentiroso Que no me he regalado Coño, si lo dice En broma Casi agosto Y me dicen que cuesta Flipa, eh El precio por lo que se ha visto Debe de ser 250 euros ¿250 pavos? No me lo puedo creer Que ve bien Marco Guapo Tu personaje de anime favorito No sé Bash la estampida Bash de Stampede Me mola mucho O Vegeta También me mola mucho Pues nada, oye Después de esta conferencia Solo puedo decir Que nos espera Una generación Rarísima Esta ha sido La generación De los refritos La siguiente generación Será la generación De los De la retrocompatibilidad Es decir Juegos Que van a tener que Rular en dos consolas En una calidad De mierda Y te vas a gastar Una de pasta Por algo que No vale la pena Así de claro Espérate Sony A ver qué hace Y espérate Cómo va a ir el tema Pero bueno Buenas Juan Eric Prieto Halo Infinite Día 1 Compra asegurado Oye pues yo que me alegro Tío Disfrútalo Compañero 250 Será la versión mala Y aún así No me lo creo Yo tampoco 250 pavos Es muy poco dinero Eso es lo que cuesta Ahora una Play 4 En el sentido De que está muy barata Ya han pasado Siete años Desde que salió la Play 4 Creo O seis Eso te lo compro Pero de salida 250 Lo veo No sé Muy petado Eso Hombre De una ¿Qué pasa tío? El juego de Obsidian Promete ¿Cuál? El de la Medium Esa era de Obsidian Ahora me acuerdo Resuelve lo que he visto Maestro En mi Twitter Tienes la respuesta Juan ¿Me sigues por Twitter? Hazlo Bueno Si JCE realmente No la quiere utilizar Y me la quiere vender Pues oye Yo encantado Me fío de él Porque dice que no la ha tocado Casi nada Y Puede estar bien Es que switch no hay tío No hay switch No hay switches Me la compro en 2025 Y listo Hostia Mr. Baxus Que grande Yo quiero una switch Pero ya tengo la play 4 Me distraería más Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo La switch creo que añadiría Más Pantalla a mi vida Tío Eso sí que es verdad Pero La usaría más Cuando me fuera de viaje Eso sí que es cierto Ah Que por los juegos que has visto Eso tendría que valer Bueno Pero A ver cuando confirman el precio Yo me vuelvo que el precio Lo van a confirmar en septiembre Para empezar a hacer ya Campaña navideña Octubre-noviembre Y venga Y me parece Sinceramente Una jugada un poco extraña Anunciar un precio Tres meses antes Me parece un poco raro Que no te la vendo Yo te la regalo Pero Espérate que no sé Si me pide el Assassin's Creed Si me decepciona Te la paso ¿Qué dices? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué dices loco? ¿Cómo me vas a regalar la switch? El Assassin's Creed Ten claro que va a ser un truño Tenlo clarísimo ya Hombre Deleance ¿Qué pasa? Llevo aquí un par de minutos Deduzco que ha sido una puta mierda ¿No? Vaya palo Totalmente Gráficos malísimos Mucha cinemática Quiero decir Un poco como la de Sony Que también fue mucha cinemática Muy poco gameplay Pero es que por lo menos En Sony Los juegos Eran más interesantes Que aquí O sea Aquí es como que Solo ha habido dos juegos A menos a mí Que me han interesado Aquí yo no te la vendo Mamón Vale, vale Pues oye Si me la quieres regalar Yo Feliz de la vida Oye Que a ver Marcus Si me he dicho Que en agosto Enseñan más cosas Vale Pues a ver si las podemos ver AC no será Animal Crossing En vez de Assassins A A A Puede ser Puede ser Puede ser Cuéntame brevemente Master Que género hay A ver El resumen de la conferencia Ha sido Que muchos juegos Van a salir en la consola De ahora La Xbox X Ay perdona La Xbox X Es que ya me lio tío La Xbox X es la de ahora La Xbox Series X Es la siguiente Bueno El tema Que van a salir muchos juegos Para la generación actual Y para la next gen Vale Bastantes juegos Y muchos en PC Gracias La One Van a salir para la One Y para la Series X Que es la siguiente Muchos Gráficamente Se ven muy flojos Los indies Tampoco Me han llamado mucho la atención Y Solo han valido la pena dos Para mi eh Uno que se llama Medium De Medium Es decir La Medium Una chica que Tiene un gameplay Dividido en La pantalla está dividida en dos Se ve que es un gameplay Multipantalla O algo así Que estás como en dos mundos Al mismo tiempo Y el otro ha sido ¿Cuál ha sido el otro? El de Fable Han anunciado un Fable Pero solamente Han anunciado Una cinemática Es una mierda De cinemática tío Microsoft Va a ir por eso Por el Game Pass Es para lo que quiere Realmente todo esto Para Game Pass Para que haya una especie de De No sé cómo explicártelo De entorno común Entre las consolas Y todo el rollo Y el PC Y ya está El Sprint El Sprint El Sprint Olvíate de él Temorio Hans Gracias por el follow Consola de pobres O plebeyos Faltan seis estudios Por presentar sus juegos En agosto Ahí está la chicha Se supone Vale Vale Bueno A ver qué tal En agosto A ver qué tal Depende Cuando lo hagan No estaré Yo disponible Porque yo vuelvo El 15 de agosto Y en principio Quiero descansar un poco Así que a lo mejor Hago directo Pero muy En plan A lo mejor uno o dos A la semana Y ya está Pero un Facebook No tapa toda esa paja Que dices Que hay una pena Toda esa paja Que dices que hay Una pena Totalmente Demonio Hans Un poco de respeto ¿No? Que tengo 30 tacos Tío Ve gestor Me dice el hijo puta No he visto Gundam aún Y por llamarlo De gestorio No la voy a ver En este año Ala ¿Habrá trailer De Elden Ring O George Martin Ha maldecido el juego? Yo creo que ha maldecido Yo creo que ha maldecido Voy a hacer una cosa Si me lo habéis pasado Pero está muy arriba En el chat Voy a ver el El teaser De Utopía Es el oficial Amazon A ver Utopía Si es que Os recomiendo muchísimo Que tiene dos temporadas Lastimosamente Está cancelada Porque iban a hacer Esta Iban a hacer El remake americano La podéis disfrutar En Filmin ¿Vale? La plataforma de streaming De Filmin What have you done today To earn your place In this crowded world Utopía Is a story About a rogue scientist Who created Biological warfare ¿Lo va a decir o no lo va a decir? No lo ha dicho tío Joder Where is Jessica Hyde? Otoño de 2020 Que dice el logo En serio Perfectísimo A ver Tengo que decir Que no está mal Bueno Es un teaser De una serie Que ya de por si Es excelente Pero A ver Por un lado Me gusta Porque es Amazon Amazon No suele hacer series malas Pero tengo que decir Que le he visto Demasiado igual A la inglesa Y eso No sé si me acaba de gustar La historia vale Os la resumo Por si no os habéis entrado De nada Hay un grupo de chavales Que son aficionados A los cómics Entonces leen uno Que se llama Utopía Y es un cómic En el que descubren Que hay una conspiración mundial Con temas de armas biológicas Y todo el rollo Y Bueno Tenéis que investigar Que onda Es lo que está ocurriendo aquí Serio que os recomiendo mucho Y la tenéis en film Por si os interesa Y si no Pues a tomar por culo Bueno Pues voy a darle Al gosto Tsushima Después de esta puta decepción Necesito animarme un poco En mi vida En mi existencia Vamos a darle Así que los que no queráis Ver el gosto Tsushima Os podéis ir No pasa nada La conferencia Y la charla Ha estado bien En el sentido de que Mira nos hemos reído un rato Que eso es lo que cuenta Y Buenas Tyversan ¿Cómo te encuentras? Guapo ¿Cómo llevo Mr. Robot? A punto de acabarme La segunda temporada Me encanta tío Elden Ring No es exclusivo No van a presentarlo En uno de First Party Eso sí que es cierto Pero bueno Imagino que a lo mejor Te saltan con un exclusivo temporal The Office Jojo's y Clone Wars Oye Buena Buena triqueta De series Maxus Upload Se sabe algo de la temporada 2 Creo que hay un panel En la Comic Con Pero bueno Ginger Swing Tú atenta Al canal de Youtube De Maestro Ciego Tu Youtuber de confianza Que te traerá Un resumen Del cojones De la Comic Con Mi gato se está poniendo Cegato Gracias Andrés Lo único que tienes que ver Ahora mismo Es Mr. Robot Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo ¿Para cuándo Pasarme tus historias De 20 años? ¿Mis historias de 20 años? No lo entiendo No sé Algo parecido a Hunters Porque yo No he visto Hunters ¿Eh? Doriath Hoy deberían de sacar Algo de The Boys Deberían de sacar Algo de The Boys Pero más trailers No tío Hay un montón De trailers Tendrían que sacar Otra cosa Yo creo que Tenrían que sacar Otra cosa Con The Boys Porque ya Porque ya es en plan Oye Mira Que no Bueno pues oye Hago aquí el corte De la charla Esto es para Youtube Hago aquí el corte Y oye Tendrían que sacar Tendrían que sacar